Escalando la tarde por Megafon, la radio de la Universidad Nacional de la Luz. Nada puede ser mejor que estar todo el tiempo Viviendo el momento que imaginan. Podríamos estar así, arreglemos lo sutil. No sientas temor Y escaparnos del mundo gris Vibrando nuestros sueños Para siempre Fue al verte sonreír Ahí todo entendí Como un juego es el amor Lo das Lo recibís Y sabes, no te quiero mentir Qué pena, ya tengo que partir Me despido de todo Y escaparnos del mundo gris Vibrando nuestros sueños Entre toda la gente Entre toda la gente Entre toda la gente Voy a seguir Voy a seguir Hasta encontrar Te espero en la salida Sin despedida Sin despedida Sin despedida Sin despedida Sin despedida